¿Qué cosa tiene mi china caridad? Me jala para acá, me empuja para allá Me empuja para allá, me jala para acá Y yo no puedo decirle a mi chinita que ya no puedo más ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tiene mi china caridad? Me jala para acá, me empuja para allá Me empuja para allá, me jala para acá Y yo no puedo decirle a mi chinita que ya no puedo más Cuando se pone celosa mi chinita, me jala de los pelos Una tira contra el suelo, me da cuatro pasadas Un par de cachetadas y hay veces que me herita ¿Y qué es lo que te grita, mulatón? ¡Marinero! No me digas Porque sabrán que yo era marinero, marinero De la noche y una noche de tormenta Porque duerme en la cubierta, las olas me arrastraron a sus brazos Y yo no puedo decirle a mi chinita que ya no puedo más Suéltame Ay, me jala de los pelos Suéltame Ay, me tira contra el suelo Suéltame Ay, me da cuatro patadas Suéltame Ay, y un par de cachetadas Suéltame Ay, hay veces que me grita Suéltame Suéltame Marinero Suéltame Marinero Suéltame Suéltame Sin vergüenza Suéltame El buspero Suéltame Ay, un marinero Ay, un marinero Suéltame Ay, un marinero Ay, ropa Suéltame Ay, me jala de los pelos Suéltame Ay, me tira contra el suelo Suéltame Ay, me da cuatro patadas Suéltame Suéltame Ay, me da cuatro patadas Suéltame Ay, hay veces que me grita Suéltame Marinero Suéltame Marinero Suéltame Suéltame Sin vergüenza Suéltame El buspero Suéltame Suéltame Y yo no puedo decirle a mi chinita Que ya no puedo más Suéltame 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 Suéltame